Muchas gracias, Paula. Tenemos que cambiar el rumbo de la información. Le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta mañana, el ingeniero Óscar Celada, presidente de Misicuni. Ingeniero, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y viene a raíz la misma de que hay buenas noticias, porque creo que se está cumpliendo con las metas y objetivos trazados. Hábleme, por favor, de la dotación de agua al municipio de Sacaba. Bueno, Roberto, muy buenos días. Agradecerte por la invitación. Sí, con buenas noticias, ¿no? Bueno, para los sacabeños, principalmente esta llegada del agua de Misicuni a este municipio, ha sido una esperanza y una data de muchos tiempos por la llegada de este líquido elemento, municipio que se ha declarado en emergencia. De hecho, ha sido el primer municipio que se ha declarado en emergencia por escasez de agua. Y bueno, todo este proceso que se ha tomado desde septiembre, en el arranque de las bombas, el proceso del llenado de la tubería, inicialmente llegamos a Tiquipaya, pasamos por el municipio de Cochabamba y finalmente llegamos al objetivo final que era Sacaba, que era el último tramo de estos 24 kilómetros que corresponde a esta aducción 1. Esta aducción, Roberto, que está siendo financiada en su totalidad por el gobierno central, más de 250 millones de bolivianos que se han invertido en esta aducción para beneficiar de estos tres municipios, ¿no? Estamos hablando más de medio millón de habitantes que deberían tener el agua de Misicuni. Yo te digo esa incógnica de deberían porque mucho dependemos de las redes internas de cada municipio. Entiendo ya que el gobierno central, a través de la empresa Misicuni, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya ha dado cumplimiento a esta construcción de esta aducción, la llegada a estos megatanques. Y bueno, corresponde ya a la habilitación de sus redes internas para llegar al usuario final, que es el objetivo al cual quiere llegar esta agua potable de Misicuni a los diferentes sectores. Bueno, estamos viendo ahí donde está llegando el agua. Son dos tanques, en realidad. Tenemos entendido que ya hay una red de distribución del agua que tiene el municipio de Isacaba. ¿Cuántas familias beneficiarían? Mira, Isacaba ha avanzado bastante bien en sus redes internas. De estos dos megatanques que tenemos instalados, cada tanque es de 4,500 metros cúbicos. Ellos lo dividen en dos subsistemas, Roberto, el tanque 4, que está en el sistema oeste, que ya está concluida esa red, ¿no? Ya podrían entregar agua y hacer sus pruebas correspondientes. Y el sistema este, que todavía está en plena ejecución, entiendo que en un mes van a terminar esta construcción de estas redes, que en cierto porcentaje está siendo financiado también por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y bueno, se está previendo con estos dos tanques inicialmente llegar a más de 90,000 habitantes. Es una buena cantidad de población, porque entendemos que Isacaba es el segundo municipio del eje metropolitano. Y bueno, es la importancia también de la llegada del agua de Misicuni. Hay en ese sector, Roberto, más de 500 pozos en el municipio de Isacaba, y creo que Misicuni va a venir a solucionar un hecho histórico, podríamos decir, con la llegada de Misicuni, en tema de continuidad de agua potable y calidad principalmente, para que los acabeños puedan ya tener beneficio de este líquido elemento. Es una excelente noticia. Pero hablando de esa calidad, justamente del agua, sé que también ya se ha nombrado un laboratorio que va a hacer todas las pruebas para analizar justamente el agua que se está entregando. Sí, sí, Roberto. Bueno, a vísperas de Navidad estamos con muy buenas noticias por la empresa Misicuni. Bueno, la anterior semana nos entregaron el certificado, la acreditación del laboratorio de control y calidad de Misicuni, que es el único en el departamento de Cochabamba que está acreditado. Bueno, ¿qué nos da, Roberto, para que la población me pueda entender? Que nosotros estaríamos ya en las condiciones de poder hacer pruebas de calidad del agua a públicos, a privados. O sea, el mismo trabajo que realiza la Universidad Mayor de San Simón, estaríamos nosotros habilitados, pero con una acreditación y una certificación que nos otorga Edimetro. Bueno, con mucha alegría ese tema nosotros lo hemos recibido. Ha sido un proceso de trabajo de día y noche con el equipo que tenemos en el laboratorio de Misicuni, y bueno, ahí están las buenas noticias, ¿no? Y que sería algo resaltante en el departamento de Cochabamba que la empresa Misicuni tiene esta acreditación y estamos ya para prestar servicios en tema de calidad. ¿Esto quiere decir que tal vez algunos municipios puedan requerir los servicios de este laboratorio para verificar, por ejemplo, algunos pozos que tienen perforados en el municipio? Así es, así es, Roberto. No solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Te doy un dato que estamos, con un tema de fortalecimiento, adquiriendo un equipo que va a ser el único que vamos a tener a nivel nacional para hacer las pruebas en toda la calidad del agua. Entonces, vamos a poder prestar el servicio, no solamente a nivel departamental, sino vamos a hacer un laboratorio de referencia a nivel nacional. Y estamos apuntando a aquello para que ya Misicuni se pueda convertir también en este control de calidad en pozos, fuentes, vertientes, en aguas residuales que también lo estamos aperturando para que ya Cochabamba y a nivel de Bolivia podamos prestar este servicio. Me encanta y que seamos el único en Bolivia y que sea Cochabamba, por supuesto, la central, me gusta aún más. Ahora, estamos a punto de culminar el año. ¿Se han cumplido metas? ¿Cuáles son los objetivos para el siguiente año y qué pasos inmediatos podemos tener los cochabaminos? Así, con estos buenos resultados y con buenas noticias. Sí, sí, Roberto. Este año ha sido, creo, exitoso para nosotros dentro de nuestra evaluación porque nos preocupaba mucho hacer llegar a Sacaba. Ya se cumplió ese objetivo. La coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y Agua ha sido fundamental. Cumplimos el objetivo de riego, sobrepasado en realidad del objetivo en el caso de riego. Y bueno, para el año estamos marcando metas fundamentales. Hay que seguir impulsando lo que es Vizcachas-Putucuni. Estamos ya enmarcados, ya nos visitó el BID y estamos encaminando ese trabajo. Esta es la tercera fase. La tercera fase. ¿En qué consiste para que la gente entienda un poquito más? Bueno, la tercera fase de Vizcachas-Putucuni contempla la captación de dos cuencas que son justamente Vizcachas-Putucuni a través de un túnel y poder transportar estas aguas y llevar a la represa Misicuni. Por eso se construye una represa de 120 metros para poder captar la cuenca Misicuni, Vizcachas-Putucuni. Entonces, estamos trabajando en este tema de la gestión y la consolidación, pero principalmente trabajar en el tema social, que ya hemos tenido dos reuniones a la cabeza del gobernador. Pero bueno, estamos teniendo una meta que en el 2024 podamos avanzar y consolidar el financiamiento. Estamos hablando de más de 170 millones de dólares que costaría este proyecto. Entonces, es importante poder garantizar, porque la tercera Vizcachas-Putucuni, Roberto, estamos hablando de más de 6 mil litros por segundo. Nos establece que podemos atender a más de 3 millones de habitantes, llegar a más de 6 mil hectáreas en tema de riego. Entonces, es fundamental desde todo punto de vista poder encarar este proyecto. Y bueno, el otro paso es poder avanzar en la aducción al Valle Bajo en el tema de agua potable, que es otra meta para poder cumplir, para poder cerrar todo ese circuito que tenemos en la distribución de agua para consumo. Entonces, hay varios trabajos todavía para hacer, pero bueno, este año yo creo que cerramos con mucho éxito el tema de lo que se ha avanzado en tema de riego y agua potable de aquí para adelante. Gracias al ingeniero Oscar Celada, presidente de Misicuni, por traernos muy buenas noticias. Y vamos a estar al pendiente de las siguientes buenas noticias que van a empezar seguramente el próximo año. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Algunos deseos que deseáis expresar a la población? No, no, gracias a ti Roberto, gracias por la cobertura de ATV que siempre ha estado pendiente del trabajo de la empresa Misicuni. Y bueno, desear todo lo mejor a la población cochambina en estas fiestas de fin de año, una feliz Navidad y un próspero año. Y bueno, ya tenemos Misicuni en Cochabamba, que es la alegría más grande. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero, nuevamente. Continuamos. ¡Gracias!